hola familia bienvenido nuevamente a este tu canal vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que aún estamos en el aftermarket y así cerramos el día de hoy un mercado rojo y esto puede continuar el día de mañana mañana se entregan los números del cpi los números que están midiendo lo que tú y yo estamos pagando afuera por productos y servicios y esos números de la inflación se espera que salgan por encima del 7,9% la casa blanca está diciendo que ellos están esperando una inflación extraordinariamente elevada preparémonos para mañana que vamos a ver mucho rojo si operamos con cautela con gestión de riesgo no desesperarte si estás perdiendo en tu portafolio nunca vendemos al menos que la compañía se vaya en bancarrota recordemos que las compañías pueden caer muchísimo y estamos invirtiendo en compañías de calidad compañías que tarde o temprano se van a levantar porque lo han demostrado una y otra vez el error que podemos estar cometiendo nosotros es estar regalando tu dinero vendiendo en pérdida nosotros no vendemos en pérdida sino que vemos esto como oportunidades no como problemas ok siempre oportunidades en rojo y vamos a ir a buscar aquellos doble pisos ok por favor siempre gestión de riesgo en todo momento yo no soy todos esos financieros y pretendo serlo todo lo que se dé acá es como una simple opinión como una información y nunca como una idea de venta ni de compra por favor haz tu propio análisis tu propia mitigación para que tome la mejor decisión en tus inversiones por favor ok mañana es probable que continúe esto retrocediendo con mucho más fuerza sobre todo el sector tecnológico que es el que está siendo más golpeado porque porque cuando se sube la tasa de interés es por lo que estamos cayendo porque está la incertidumbre el miedo el temor de qué va a hacer la fe cuál va a ser el próximo paso que va a tomar si va a ser demasiado agresiva que muchos analistas están diciendo que sí que va a subir los tipos de intereses a 0.50 o a 0.75 por eso estamos viendo incertidumbre en el mercado mucho miedo mucho temor a que va a tomar la fe ok todo va a depender de esos numeritos que salen mañana a las ocho y media hay que estar atentos que ocho y media de la mañana viene un número del cpi hay estar atentos que eso está moviendo los mercados y el miércoles al otro número también importante el ppi o sea el índice del precio al productor ya sabemos que el productor le pasa la inflación al cliente que son los números que vienen mañana así que todo esto está correlacionado ok vamos a revisar los índices como cerramos el día de hoy el dow jones 413 puntos abajo el s 575 las tecnológicas del nasda 299 puntos cayendo 2.18 por ciento las esforcas se mantuvieron planos apenas perdiendo 14 puntos esto puede seguir mañana y es probable que siga y es probable que veamos más rojo siempre te lo he dicho cautela no te desesperes si estamos viendo nuestra portafolio en rojo sostener posiciones aguantar si estamos en compañía de calidad que tarde o temprano se van a levantar no te desesperes los nuevos por favor no regalen su dinero las grandes ballenas tiran los mercados para que nosotros nos desesperemos recordando que cuando tú estás vendiendo en pérdida otro está comprando barato que no pase del dinero de los manos impacientes a los pacientes nosotros no vamos a hacer esos desesperados porque nosotros somos los pacientes nosotros estamos en el grupo de los pacientes que no nos desesperamos así caiga el mercado siempre televisión mercado puede caer un 70 o 60 por ciento pero tarde o temprano lo vamos lo va a superar se va a seguir levantando porque lo hemos puesto y hemos analizado el s p 500 en historia como se ha levantado después de una reacción en medio de un conflicto y lo hemos visto que se ha levantado muchísimo más con muchísima más fuerza y esta vez no va a ser la excepción que podemos seguir cayendo corto plazo sí ok por eso estamos invirtiendo en compañías de calidad y todos los movimientos con gestión de riesgo y nunca metiéndolos todos de una sola vez vamos gestionando nuestras entradas de poquito a poquito y nunca desbocándonos en la primera entrada poniendo todo no esa locura no la estamos haciendo ni tampoco metiéndonos en los voltas hay de las compañías siempre vamos buscando aquellos doble pisos aquellos soportes muy buenos siempre no hay entradas perfectas siempre te lo he dicho no hay entrada perfecta ni salida perfecta y ya ha quedado demostrado lo único que siempre te voy a decir yo cuando tengamos estos días en rojo cautela paciencia del secreto en esto si tú no tienes paciencia te va a ir muy mal si tú estás siguiendo el precio te va a ir muy mal tú no sigues el precio sino que dejamos que el precio venga hacia nosotros y por favor sacar ganancias con el mercado te da la oportunidad espero que hayamos aprovechado estos días que tuvimos verde en sacar algo porque siempre se dijo es probable que se vengan días difíciles en la bolsa y los estamos viendo en este momento ok sacar ganancias es el mandamiento número uno que nosotros tenemos acá si estamos invirtiendo tenemos que sacar ganancias si hable que voy a pagar taxes de que que quieres pagar unos cuantos taxes o dejar que tu dinero se te vaya que se difume de las manos no sacamos ganancias por eso invertimos para generar más capital ok lo que van para largo plazo y de sobra dinero para seguirle pegando a esta compañía que están retrocediendo estupendo no haces nada pero si tuvo aunque vayas para largo y necesitas capital saca dinero donde estás ganando rota tu portafolio y ve a meterlo en compañías de calidad que te están dando muy buenos puntos para entrar recordando nosotros eso financier ni pretendo serlo pero cuando hay oportunidades hay oportunidades cuando las compañías están atractivas tan atractivas y hay que aprovechar ok porque estos retrocesos de aquí unos 23 años vamos a desear que estas compañías nos estén dando estas entradas que nos están dando y ya va a ser demasiado tarde y no le tengamos miedo no preguntemos va a seguir cayendo a seguir cayendo no vamos entrando en poco a poco y con gestión de riesgo en todo momento no nos desesperemos tampoco para comprar ni para estar perdiendo en pérdida tampoco estamos comprando todos los días porque no tenemos dinero ilimitado siempre la estamos gestionando nuestras entradas muy bien ok vamos a ir rápidamente a los gráficos a revisar las compañías como lo fue el día de hoy así es que ya sabemos mañana si tenemos mercado rojo si tenemos la capacidad y tenemos suficiente capital vamos a ir comprando de poco a poco esas oportunidades vamos a ir a buscar esas oportunidades vamos a ir a buscar compañías que estén por debajo de su super value porque se siguen cayendo lo que van a hacer no va a ser tanto a las que están por encima de su super value ok recordemos que está ahí afuera también lo de una posible reacción porque una posible reacción porque la fe va a ser agresiva y en subir los tipos de intereses para reducir la inflación y es ahí donde donde es probable de que causen una reacción provocada como ellos lo están llamando una reacción técnica ok en varios escenarios problema en la cadena de suministro el problema que está teniendo china con incremento de casos que está haciendo muy difícil y esto está trayendo más problemas en la cadena de suministro varias ciudades están cerrando mío por ejemplo suspendiendo la fabricación de vehículos tela también cerrando su fábrica ya en shanghai así que se pueden poner muy difícil pueden venir tiempos muy muy difíciles más adelante ok el problema es esto si la fe sigue subiendo los tipos de intereses y agresiva para atacar la inflación y el precio del petróleo siga subiendo porque el petróleo está cayendo te preguntas tú porque china está encerrado cuando china salgas de afuera el precio del petróleo va a seguir subiendo ok ya lo vimos hace una pues en unas semanas cuando china empezó a cerrar shanghai cayó el precio del petróleo y hoy está pasando lo mismo ok puede seguir levantando y si eso sucede y la inflación va a seguir subiendo la inflación va a seguir subiendo y podemos caer en una estanflación después ok si la fe no toma una medida adecuada porque está difícil mucho está difícil el trabajo que va a ser la fe en este momento está difícil está difícil la gente está entre la espada y la pared porque si jala en una cuerda se revienta otra ok cuidadito y nosotros ya no hemos estado preparando por cualquier cosa de estos días que hemos tenido verde y no estamos metiendo a lo loco sólo por meternos en una en una acción ok siempre estamos ya siempre te he dicho cuando tú te entras un activo financiero automáticamente ya debes de saber a dónde vas a salir con ganancia no sólo te metes y ahí no gestionar tu riesgo y siempre es muy importante la gestión de riesgo en todo momento y en cualquier movimiento que tú vayas a hacer sea en cripto como en bolsa es muy importante la gestión de riesgo para minimizar esas pérdidas para eso tenemos gestión de riesgo ok vamos rápido a los gráficos vamos a comenzar hablando del s&p 500 lo tenemos perdiendo la la 50 439 en este momento malo ok porque si mañana seguimos retrocediendo vamos a venir a caer a los 432 un aproximado ya sabes que para entrar a esto serían los puntos bajos que vamos a ir a buscar nuevamente a partir los 413 410 que son las zonas para pegarle al espacio este es el y tienes que estar representando o replica al s&p 500 ok el qq donde lo tenemos perdiendo las 50 y con fuerza 341 340 cerramos el día de hoy si mañana seguimos retrocediendo y las tecnológicas están cayendo con fuerza es muy probable que vengamos a buscar el doble piso y no quiero que rompamos este doble piso no lo podemos permitir el romper doble piso porque aquí estaríamos hablando ya que entramos en un 23 por ciento hacia abajo y qué significa eso la zona de ver market debajo de esta línea verde que tenemos nosotros ha llevado es zona de ver market ya le hemos dicho qué sucede si él si el qqq o el nasdaq toca esa zona muchos bots se van a activar y vamos a vender o va a vender como loco y se va a meter más pánico en los mercados que va a arrastrar a los demás índices va a restar el s&p 500 y al down jones ojo cuidado con este movimiento que puede hacer el el nasdaq y mañana o este curso esta semana por lo menos que hagamos el doble piso y no lo perdamos es muy importante ok para poder entrar ya tú sabes vamos a buscar el doble piso de esos 317 para pegarle al qqq el día donde cerramos el día de hoy ahí apoyados por las 50 es probable que si mañana sigamos corrigiendo lo penetremos y vengamos a buscar esos 339 porque ojalá que no lo pierda puede suceder una cosa muchachos puede suceder también que el mercado lo tome positivamente y se da la vuelta y estamos en verde porque así ha sucedido a veces a veces el mercado ya espera los números de la inflación adelantado pero es que esta vez va a ser excepcional porque esta vez estamos midiendo los precios de marzo y en marzo fue difícil la inflación fue hasta el tope el precio del petróleo tocando oltan hay nuevos oltan hay la gasolina por todos lados demasiado cara y eso es lo que vamos a medir en los números de mañana así que va a ser difícil mañana que las es morcado no las tenemos ahí a partir de 296 en este momento a las 200 de russell me gustaría pegarle aquí en el punto a partir de los 188 las 300 de russell también las tenemos ahí perdiendo las 50 254 no me gusta me gusta a partir de los 238 ok vamos a irnos a revisar también el bebé o ahí no hay entrada me gusta en la parte baja a partir de los 383 o los 378 el vea lo esperamos abajo mucho a partir de los 45 43 44 que llegaron a centrar espero que llegas sacado ganancia todas estas entradas en estos y te la dimos y espero que hayan tomado ganancias o algo de profit ok para que para ir a comprar nuevamente más barato ok ven el que representa real estate esto no tiene entrada biotecnología tampoco tenemos entradas ahí perdiendo la 20 me gusta en la parte baja doble piso a partir de los 119 otro de biotecnología 87 me gusta abajo abajo a partir de los 80 dólares 79 dólares vamos a ver los que representan los bonos 123 este es un poco más interesante el problema que puede seguir cayendo puede venir a buscar los 119 118 pendientes pero allí me gusta donde está ok de dividendos no tenemos entrada otro dividiendo tampoco tenemos entrada este sí el que está representando a los semiconductores el día de los semiconductores si nos está dando hay una pequeña entradita se ve interesante muy atractivo allí donde está el problema que puede seguir corrigiendo y puede venir a buscar los 386 de la sea acá tendríamos que hacer otro movimiento acá para reducir esta pérdida que hay por si ese te parece demasiado caro a los 400 dólares lo vamos a los actuales mh que también está representando al y tiene de los semiconductores lo tenemos al 241 sigue interesante el problema que bajiste puede seguir corriendo que puede venir a buscar los 223 pero me gusta donde está para largo plazo ok seguimos vamos a revisar también el precio del oro como lo tenemos desde este momento del oro subiendo lo tenemos a los 1953 por 11 y vino a buscar los 1969 recordemos que cuando hay miedo temor en el mercado la gente se viene a refugiar en oro porque están pensando que es probable que tenemos una reacción el problema que no sabemos cuándo nos va a caer la reacción si entre las seis meses un año o de 18 meses no lo sabemos muchos analistas o ex miembro de la fe están diciendo que este propio verano que en julio veremos a ver qué pasa ok mañana también salen a hablar varios miembros de la fe ya sabemos que cuando esa gente habla tumba en los mercados así que preparémonos ok para un día muy difícil mañana en los mercados en la plata también levantando 25 le tenemos a mí me gusta a la 200 esto y la gasolina como lo decíamos anteriormente lo tenemos a 94 si a ti te gusta invertir en gasolina ahí tenemos una entrada en gasolina o en petróleo ahí la tenemos a los 94 con 77 en este momento y puede seguir corriendo que puede venir a buscar los 90 por debajo de los 90 dólares pero ahí tenemos una pequeña entradita se acuerda se acerca un cruce bajista también aquí la 20 penetrando la 50 hacia abajo ok que nos podría dar una mejor entrada pero ahí tenemos una entrada de técnica en petróleo a partir de los 94 dólares seguimos vamos a revisar las compañías vámonos ir a las grandes a las que siempre estamos vigilando muy de cerca estuvieron retrocediendo muchísimo el día de hoy vamos a comenzar con apple ok la tenemos acá la tenemos perdiendo la 50 a partir 265 nosotros nos está gustando más abajo a partir 262 para hacer una pequeña entradita ahí con gestión de riesgo que no significa que porque a mí me gusta y significa que tú te vas a ir a pegar ahí no 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 tú tienes que estornar tu riesgo tiene que hacer tu investigación para tomar una decisión ahí sería una entradita técnica lo que estamos viendo nosotros pero a partir de los 162 mañana te pueden y buscar las 50 pueden buscar la 20 170 también podemos tener un rebote en los mercados donde la entrada mejor para pegarle a apple pegar a la 200 ahí me gusta la 200 157 facebook también perdiendo la 20 la tenemos a los 116 si mañana venimos retrocediendo sabes que estamos esperando a partir de los 204 o por debajo de los 200 dólares y vamos para largo plazo ahí tenemos también movimiento se ve interesante fervario la compañía 400 dólares microsoft cayó con fuerza el día de hoy mira la caída de microsoft 100 285 a mí me gusta microsoft ahí donde está si tú no tienes nada de nada de microsoft a mí me gustaría pegarle ahí si mañana el problema que seguimos corriendo esto va a entrar en la zona que tenemos nosotros de compra que van a partir de los 180 hacia abajo hasta los 170 dólares y podemos perder ese doble piso de los 170 y venir a caer hasta los 260 que va a llegar microsoft a los 260 ni idea pero si lo llega son zonas para seguirle incrementando nuestras posiciones ahí ok google también se está acercando a la zona de nosotros pero aquí ya está interesante aquí ya se vuelve atractiva a los 2.595 si mañana la línea verde que tenemos acá viene a buscar esos 2.800 2.581 perdón ahí sería muy buena zona para pegarle pero a partir de ahí donde está a mí ya me gusta de hacer interesante por eso dijimos que aquí no entramos ni pegada a la 200 ni a la 50 sino que le esperábamos abajo que viniera a acercarse a buscar nuestro precio ok si reventamos ese soporte que tenemos a los 2.581 vamos a venir a buscar los dobles pisos el primero que va a ser de los 2.528 y el segundo que va a ser de los 2.499 nosotros tenemos una pequeña entrada por debajo de esos dobles pisos a partir de los 2.487 tremenda compañía un split próximo que se viene fair value la compañía 3.600 dólares y aquí aquí ya si se ve atractiva para pegarle a google a partir de ahí de dónde está pero igual como repito gestión de riesgo en todo momento y no volviéndote loco metiendo todo acá porque si esto viene a buscar los 2.400 2.300 2.200 tenemos como seguirle pegando para ir reduciendo nuestra pérdida ok amazon igual amazon lo tenemos a los 3.022 se ve atractivo ahí me gusta un poquito más abajo a partir de los 2.955 primeras entreditas o por debajo de la línea verde que tenemos ahí todo por debajo de esa línea verde son zonas para acumular zonas para largo plazo para mediano plazo si perdemos el doble piso de los 2.678 pues la vamos a esperar los 2.456 todas esas son zonas para pegarle repitiendo no te vuelvas loco metiendo todo de un solo sino que vamos a gestionar nuestras entradas por favor muy importante gestionar nuestras entradas gestionar nuestro capital ok en todos los movimientos que estamos haciendo tesla perdiendo la 20 ahí estamos a la arriba de una comprensión entre la 50 y la 20 a mí no me gusta ahí donde está los 975 me gusta más abajo a partir de los 945 pegado a la 50 que sería a partir de los 924 la mejor entrada que podríamos hacer sería pegar a la 200 a los 881 recordando que tesla va a tener problemas también y está teniendo problemas con la cadena de suministro lo que le está paseando a todas las compañías en general cuando éstas estén presentando sugerencias y vas a escuchar en sus llamadas problemas de cadena de suministro problemas con inflación etcétera etcétera el mismo el mismo panorama para todas así que tela no podría dar mejores oportunidades para pegarle si perdemos la 200 ya tú sabes que le esperamos a partir ya de los 808 800 dólares 766 ojalá que viniera a buscar los 700 dólares que vayan a los 700 dólares o 699 que ya vino a buscar que te trajimos ese movimiento y ya sacaste ganancias y tú quisiste a partir de los mil 149 estupendo volver a comprar nuevamente ok gestión de riesgo en todo momento y tienes una compañía que debemos de tener nuestro portafolio pero acá no esperaremos un red un retroceso un retroceso más ok por lo menos a las 50 ahí ya se ve un poco más atractivo para pegarle para largo plazo yo no soy todos los financieros y pretendo hacerlo pero a mí me gusta la 5 ya para empezar a incrementar posiciones o si no tenemos nada de tesla otra que cayó con mucha fuerza fueron los semiconductores tenemos problemas con la cadena de suministro y con los pedidos que están disminuyendo también esta compañía además en envidia está preparando o va a meter a votación un futuro split también que se puede dar este año ok de 2 a 1 ya te lo explicamos en el vídeo que sacamos el segundo vídeo que es un split de 1 a 2 significa que si tú tienes una acción de envidia con la ciudad del split te van a dar 2 ok pues lo tenemos y es que estamos buscando aquí si tú no tienes nada envidia aquí se ve atractiva ya a los 218 217 si viene a buscar el doble piso de los 207 estupendo si viene a caer por debajo de los 200 dólares que viene a buscar su fair value que son los 194 ojo que ahí le vamos a pegar también con mucha fuerza ok pero siempre con gestión de riesgo la última entrada que piensa hacer en una compañía tiene que esperarla muy bien tiene que gestionar esa última entrada ok porque después nos vamos a quedar sin capital si esto sigue retrocediendo así que para largo plazo envidia me gusta pero corto plazo puede seguir cayendo y puede venir a buscar su fervalio que son los 194 otra amd igual a md a mí me gusta donde está esto es en zona de acumulación atractiva por debajo su fervalio los 130 perdió el doble piso y está donde nosotros le queríamos a partir de los 96 con 60 ahí se le está pegando una pequeña entradita la otra la haríamos a partir de los 84 72 dólares son las zonas que tenemos para pegarle a md pero tampoco cargándonos sino que vamos a ir gradualmente entrando a estas compañías porque los movimientos pueden caer hacia abajo porque tienen muchos problemas en la cadena de suministros en estos momentos ok y qué significa que tienen problemas en la cadena de suministros que no están haciendo billetes porque no están cumpliendo con todos los pedidos que tienen ok seguimos otra tsm fervalio 243 la tenemos en este momento 197 doble piso me gusta también para ir acumulando tendencia bajista que puede seguir cayendo que venido que los 94 mañana si viene a caerse cerca los 94 ahí son zonas por acumular tanto amd como tsm para mí están en zona de acumulación pero tampoco volviendo los locos ok a sml vino a buscar nuestra entrada que eran los 600 dólares pero dijimos que si la vela venía con mucha fuerza como la vimos que que venía abordar amor y que no entramos a esos asentadores sino que le vamos a esperar pues el doble piso a partir de los 576 pero que pudiéramos hacer a partir de los s de los 600 un poquito más abajo una entrada técnica por si ocurría un rebote y venir a buscar las líneas móviles a partir de los 643 las entradas que se dieron anteriormente que se le provoca a partir de los 560 ya se sacó ganancia acá a los 712 se supone que ya sacamos ganancia porque nosotros ya lo hicimos hay y le estamos esperando nuevamente a que nos den otro movimiento que esté atractiva por doble piso a partir de los 558 porque ahí lo tenemos nosotros si tú no tienes nada que se ve atractiva ojo también cuidado porque puede romper el doble piso de venir a buscar los 522 muchachos tenemos un mercado difícil allá afuera muy difícil y se puede poner más difícil ok por eso estamos entrando de poco en poco y cuando esto tiene cualquier rebote que tenga por favor reduciendo posiciones sacando ganancias o sacando algo de profit porque es lo que nosotros estamos haciendo porque lo hacemos para acumular efectivo para acumular cash para que cuando vengan los retrocesos que todo este año va a ser difícil 2023 con la subida los tipos de intereses y parte de 2023 también ok por eso estamos preparando intel 46 57 ahí le esperábamos nosotros pero ya no me gusta lo dijimos que ahí abordadas ya no entra a los 46 ahora la vamos a esperar a partir de los 44 dólares o los 43 los dobles pisos estamos buscando en intel texas instrument igual los dobles pisos vamos a ir a esperar y si no llegan los dobles pisos cuál es el problema no te vas a poner a llorar por esto ok sino que vamos a ir buscando esas mejores entradas esos buenos soportes de los 161 si perdemos ese doble piso a los 158 o no dice tú no no va a llegar allá después vamos un poquito más arriba a partir de los 166 ahí ya le empiezas a dar ok amba igual doble piso 82 le estamos esperando un por debajo de la 200 en este momento le tenemos a los 52 si mañana viene a buscar esos 51 o esos 48 que tenemos para llenar este gap ahí podría montar un rebote hasta la 200 o hasta la 20 para tomar algo de ganancias ok el bien vi igual el bien vino lo está dando la entrada o aunque estemos por debajo de las 50 me gusta a partir de los 147 hacia abajo adobe ya tú sabes dónde la estamos esperando a partir de los 420 en este momento le tenemos a los 434 me gusta acá 420 o el doble piso de los 408 un rebote hasta la 20 hasta la 50 tomando ganancias crm también la esperamos acá por doble piso a partir de 284 en este momento le tenemos a los 195 aunque el que no tenga nada de crm yo la veo atractiva y para darle ok ahí me gusta si yo no tengo nada de crm una pequeña entradita y no estaría nada malo y entonces tu próximo movimiento no sería el doble piso sino que sería mucho más abajo donde sería ese movimiento serían los 167 a 168 que estaríamos hablando del precio de 2019 ok si tú le estás pegando ahí donde le tenemos en este momento a los 195 o acá a partir de los 192 al menos que tú tengas una buena estén de riesgo le puedes pegar por doble piso a los 184 ok recordando que estamos por debajo supervalo de los 273 y tarde o temprano las compañías vienen a buscar supervalo sea que estén arriba de él o que estén por debajo en este caso tenemos a crm que está muy por debajo de supervalo de esos 273 ok seguimos vamos a revisar y en ti ya sabemos que hoy tuvo un spin off ya te explicamos que es un spin off la tenemos a los 19 con 52 ojalá que le haya esperado a los 18 91 ahí se ve atractivo a los 19 para largo plazo y tú estás invirtiendo y compañía de dividendo ahí tiene estás pagando un 5 punto 5 coma 87 por ciento de dividendo anual muy bueno y ahí la tienes 19 52 en este momento si estás acumulando o invertir por dividendo yo la veo atractiva si mañana venimos a corregir más y viene a buscar nuevamente el doble piso de los 18 o los 17 ya se ve atractiva también ok siguiente veráis son las entraditas de los 50 51 que estuvo esperando por mucho tiempo que ya dieron su fruto vino a buscar el doble techo de los 54 sacando ganancias sacando profits y le pegamos ahí ok timovo no tenemos a timovo en este momento timovo retrocediendo ok vino a buscar casi acercándose a supervalo que a supervalo son los 140 y vino a buscar los 135 ves como las compañías tienden a venir a buscar supervalo es probable que lo venga a buscar en este momento la tenemos ahí pegadito a la 20 a partir de 230 para darle ahí no ni loco aquí ya se le pegó a partir de los 102 pero que ya sacaste ganancias acá ok y dejando algo sin movimiento continúa si viene a retroceder pues lo esperaremos aquí donde tenemos este gran gap que tenemos a partir de los 117 por debajo del gap de los 110 esas son las zonas para pegarle a timovo ok cualcum cualcum nos dio un movimiento ahora ok muy buenos movimientos de cualcum ahí a partir de los 103 cuidado porque este movimiento es muy significativo el cielo redondeado cuidado que puede seguir retrocediendo además un cruce bajista el que no tiene nada de cualcum ahí tenemos un movimiento el próximo lo estaríamos esperando a partir de los 120 121 para pegarle a cualcum ok conveys igual conveys el que no tiene nada yo veo punto de entrada y a mí me gusta nosotros estamos esperando los 153 casi lo vino a tocar ok casi lo vino vino a buscar los 151 98 ok me encantan los 153 me gusta hasta dónde para sacar ganancias a las a la 20 176 super values en 225 si va a perder el doble piso de los 150 pues que lo pierda lo esperamos a los 140 o incluso más abajo pero ahí ya se ve atractivo para pegarle a conveys muy muy atractivo el precio de vete se está retrocediendo también conveys puede seguir retrocediendo más pero tenemos gestión de riesgo para seguirle dando que f de aquí estamos hablando de f de donde tenemos también retrocediendo pero tuvo un pequeño rebote el día de hoy te dio entrada nuevamente puede doble piso para partir de 2199 pudiste sacar algo a los 207 si mañana sigue este rebote y viene a buscar la 20 muchísimo que mejor pero si perdemos este rebote ok que tenemos y viene a buscar el doble piso nuevamente 2199 pudiéramos incrementar posiciones porque esta vez si lo puede romper ok estamos por debajo software varios que son los 245 me gusta califica para la compañía que nosotros estamos buscando ok otra de transporte hunt está acá muchísimo pero también rebotó ok la tenemos a los 170 es probable que venga a buscar los 163 o se acerque a supervaluos 244 ojo cuidado que ésta si puede caer más ok cuidadito todo con este un directo se le puede pegar a esto esto cuando caemos en una reacción no lo hace muy bien al principio ok porque vemos que estamos escuchando con problemas de reacción es que estamos cayendo así por eso cuando ya estamos dentro de la reacción o saliendo de ella tú vas a querer estar dentro de estas compañías y que lo hacen muy bien ok y ahí a partir de 270 si tú no tienes nada nada de esto se le podría ser atractiva o si quiere esperar que venga buscar los 163 sería muchísimo que mejor el problema que no tenemos la la bolita de cristal para adivinar si va a llegar a ese entrar a ese movimiento o ese punto por eso le está pegando en poquito a poquito a poquito que ups también yo pienso muy buena entrada a mí me gusta donde se le pegó a ups acá abajo a partir de los 186 que va a seguir cayendo si puede seguir cayendo puede venir a buscar los 175 con los 160 que supervaluos también ok pero ahí se le va pegando gradualmente cuidado con que se acerca un conocimiento un cruce bajista en este momento para ups ahí en la que seguimos nike donde tenemos a nike en este momento también retrocediendo espérame nike pero nosotros estamos esperando más abajo a mí me gusta a los 120 o 217 para pegarle a nike por debajo verbal 132 acá me gusta 117 me gusta para pegarle a nike si viene a buscar el doble piso mañana muchacho ahí ahí le damos ok sin pensarlo seguimos vamos a revisar a revisar jondipo también que ya pudimos sacar algo de ganancia si tú así lo de lo que hiciste del rebote que tuvo el día de hoy que rompió hasta la 20 que vino a buscar los 3 14 si tú le pegaste la entradita de los 297 o los 294 que se anunciaron saca ganancia saca bofi porque puede seguir desplomándose mañana ok lo mismo que los los no dio entrada ya salimos con algo de ganancia ok cruce bajista también aquí se viene a partir de los 197 y saca ganancia a partir de los 208 algo es algo ok lo importante es no dejarnos ganar del mercado porque es difícil ganarle al mercado en este momento mercado difícil ok sony a mí me gusta sonido de está a los 92 ferval 233 muy por debajo de eso me encanta que puede seguir cayendo corto plazo si puede venir a buscar los 87 dólares así que cuidado pero ahí me gusta un rebote hasta la 20 para tomar algo de ganancia el problema que es tendencia bajista y puede seguir retrocediendo sony pero me gusta dónde está en este momento sony para pegarlo que walmart donde tenemos a walmart retrocediendo algo pero no para poder pegarle walmart retrocediendo 154 en este momento me gusta por lo menos a la 20 aunque no me gusta que está más dedo cara por lo menos a supervaluos que son los 145 pegaditas allí a la 200 se viene un cruce de oro ojo cuidado que puede seguir que levantando incluso más ok target donde la tenemos en este momento a target target la llevamos a partir de los 129 ya se sacó ganancia a la 200 ahí a partir de los 235 de las entradas que se segunda que se dieron a partir de los 206 espero que hayas tomado algo de ganancia algo de profil no te haya dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando cintas vigilando la muy de cerca porque también ya se dieron buenos movimientos acá a partir de los 358 se sacó algo de ganancia que a partir de los 436 pegada a la 20 podríamos entrar a partir de los 418 no me gusta me gusta la 50 hay una entradita técnica a partir de 23 93 por debajo de las 50 si me gusta a partir de los 370 o el doble piso de los 358 esas son las zonas que me gusta para pegarle a cinta ok cosco también retrocediendo el día de hoy no lo suficiente para volverse loco ir a meterse ahí a partir de los 584 a la 20 podría ser los 500 no me gusta la 50 a partir de los 538 por debajo de la 50 a partir de los 506 dólares me gusta para pegarle a cosco ok él también siguió en la muy de cerca que tú sabes que dedica esta compañía construir a fabricar y distribuir productos para cuidados de la piel sobre todo para la mujer ok la tenemos ahí a los 262 en este momento una entrada técnica podría ser aunque me gusta el doble piso a partir de los 249 ojo bajista incluso puede acercarse a los 230 sabes lo que vamos buscando todos estos movimientos es un rebote hasta la 20 en todas las que están por debajo de la misma en este caso el le pegas por ejemplo al 248 y esto ya viene a buscar los 272 ahí sacamos ganancia sacamos algo de profit ok ibm donde tenemos ahí ibm también ya se dieron muy buenas entradas ibm que conecta yo muchísimo se dieron estas entradas acá de los 113 115 la última 119 se sacó ganancia a partir de los 144 se sacó ganancia a partir de los 137 se sacó ganancia a partir de los 133 para pegarle ahí donde está no me gusta más abajo a partir de los 122 o los 119 para pegarle a los 119 para pegarle a ibm tremenda compañía también para tenerla en tu portafolio fastly ojo hay un rumor por ahí que está sonando que es probable que google la quiera comprar fastly y ya te hemos traído entrada en fastly acá cuando vino a buscar los 1315 para pegarle a fastly ahí donde está no no ok porque puede venir a buscar las 50 a partir de los 19 para seguir cayendo pero si la compra google esto va a venir a buscar a 237 dólares fastly siempre me ha gustado siempre te lo he dicho fastly me ha gustado para largo plazo largo plazo y si la compra google la hicimos muchachos hacer billete ok si viene a buscar donde podría tener una entradita fastly me gustan los 16 por debajo de los 16 también o el doble piso a partir de los 13 4 si lo ven a buscar ahí vamos acumulando para largo plazo fastly ok seguimos vamos a revisar también leno que también tenemos una pequeña entradita ahí constructora de casas de lujo la tenemos ahí vamos a ver 76 el movimiento que se dio que estaba interesante era acá a partir de los 73 y vino a buscar los 77 50 sacando ganancia sigue siendo bajista puede venir a la 20 o 50 para seguir cayendo el rebote del gato muerto que se le conoce no fa viene a tocar la línea móvil para abajo para seguir cayendo ok cuidadito seguimos vamos a revisar micro technology también que está interesante me gusta los 70 que en este momento le tenemos a los 71 acá 70 y te dio la entradita ahora 70 24 es probable que si mañana seguimos retrocediendo vengamos a buscar el doble piso de los 68 69 dólares ahí me gusta para pegarle a micro technology si viene a buscar los 65 muchísimo que mejor ok y rh también espero que estén sacando algo de ganancia algo de profis si le pegamos ahí abajito ok no tenemos a rh en este momento y no buscar la 20 esos 347 las entraditas fueron acá a partir de 23 14 sacando algo de ganancia porque esto puede venir a la 20 o la 50 para seguir cayendo también ok cuidado mucho cuidado netflix donde tenemos a netflix en este momento netflix buscando el doble piso es lo que nosotros también vamos buscando el doble piso lo tenemos a los 348 se ve interesante ahí para pegarle se ve atractiva 248 el doble piso ya tú sabes que lo vamos a esperar a partir de los 331 fair value hay un problema que son a los 35 y es probable que lo venga a buscar por lo menos acercarse pero ahí podemos hacer un trade por ejemplo a los 331 y venir a sacar ganancia a partir de los 367 ok cuidado pero siempre gestión de riesgo en todo momento snow donde tenemos a snow en este momento como cerramos a snow la snow la estamos esperando a los 184 menos yo le espero a los 184 para incrementar nuestra posición a partir de acá o el doble piso a partir de los 164 ahí esperamos a snow ok pan como le fue ya sacaste ganancia me supongo que sí porque nosotros ya lo hicimos cuando vino a buscar el viernes las 50 a partir de los 320 las entradas que hicieron acá abajo a partir de los 172 la otra que se dio a partir de los 232 y la última que tenemos a partir de los 267 sacando ganancia sacando profe cuando le vamos a pegar en medio de una compresión nosotros no le pegamos sería por debajo de la 20 nuevamente a partir de los 169 o los 162 dólares siempre vigilando la fuerza que trae la vela porque dependiendo de esto es que vamos a entrar ok cisco también viendo la de cerca donde tenemos a cisco en este momento cisco buscando el doble piso ok lo tenemos ahí a los 52 85 no se ve nada mal que me gustaría que venía buscar los 51 52 pero aquí este es un rango que tenemos a cámara un rango y nosotros vamos a esperar en la parte baja del rango que sería ahí donde está a partir de los 52 y para pegarle una pequeña entrada a cisco tremenda compañía también cisco ok me gusta donde seguimos vamos a revisar ahora los bancos jip y morgan como le fue espero que hayan sacado algo de ganancia aquí algo de profe ok buscando la 20 de las entradas que hicieron acá a partir de los 128 sacando de ganancia a partir de los 134 no digas que no se te da oportunidad no digas que no pudiste sacar ganancia que si lo estás haciendo y espero que si lo estemos haciendo ok city group acá se dio a los 49 espero que hayas tomado algo de ganancia a partir de los 52 porque el movimiento puede continuar hacia abajo lo mismo que web fargo web fargo también te dio chance para sacar algo cuando vino a buscar a caminar cuando vino a buscar y rompió la 20 hacia arriba a partir de los 50 las entradas que se pegó a partir de los 36 sacando algo de ganancia sacando profe ok nunca te dejes quitar lo que el mercado ya te dio nunca te lo deje quitar porque así como lo ganamos también se nos va así de rápido ok banco américa 39 tenemos ahí le estamos perdiendo por los vistos partidos 68 67 dólares para pegarle banco américa ok morgan morgan stanley morgan stanley lo tenemos 84 la entradita se dieron a partir de los 81 es problema que buscar la 20 para seguir cayendo todo a depender como esté la sensación en el mercado mañana ok goldman sac también el colman sac donde cerramos mira colman sac te dio buen chance para sacar ganancia hermano mira le pegamos a partir de los 309 que fue muy buena movimiento en algunos quedamos esperando los 301 pero este movimiento de rechazo en la 20 aprovecha lo a sacar 328 saca ganancia porque mira dónde está cerrado 320 saca ganancia que mañana puede reventar la 20 viene buscar a 50 sí pero puede ser el rebote de guato muerto llegar hasta la 20 y seguir cayendo y venir a buscar los 32 300 dólares por debajo de los 300 dólares no te dejes quitar como te repito lo que ya estemos ganando no lo dejemos quitar no nos permitamos perder la ganancia ok paypal que no tiene nada de paypal está en acumulación se sigue retosciendo tú sabes que le esperamos a partir de los 103 102 o el doble piso de los 93 dólares donde me gusta para pegar que seguimos vamos a revisar square también square si perdió la 50 podría entrar pero si no no ni nada apoyado por la 50 a partir de los 123 está sosteniendo muy bien y square pero ahí no me gusta me gusta abajo a partir de los 105 a partir de los 95 96 dólares 84 dólares si tú le pegaste los 84 ya no existe nada ya está sacaste ganancia acá cuando vinimos a los 149 casi los 150 ok seguimos a estar también la que estamos utilizando para hacer trade y está cayendo muchísimo que apestar la tenemos a los 89 nos dio la entrada que estábamos buscando nosotros a partir de los 88 con 58 ok me gusta un rebote hasta la 20 para tomar ganancias si perdemos ese doble piso y lo vamos al otro que serían los 79 que ahí me gusta para acumular a prestar que seguimos vamos a revisar visa también visa no para entrar visa ya se sacó ganancia espero que le hayamos hecho cuando le pegamos a los 190 192 y estas entreditas que fueron acá abajo sacando ganancias cuando estuvieron buscar los 229 lo mismo mastercard espero que hayas aprovechado que hay muchachos aprovechamos más cerca se aprovechó a pegarle acá a los 305 y ahí le esperamos nuevamente ahí disciplina muchachos ahí le esperamos para pegarle aquí no yo no le pego ni loco ahí ya se sacó ganancia a partir de los 370 ahora esperan abajo ok ahí me gusta seguimos vamos a revisar a xp también a xp le esperamos a la 200 para poder entrar con una pequeña entradita acá a los 200 a partir de los 172 sobre el doble piso de los 156 149 que ya se dio entrada ya sacamos ganancia a partir de los 199 espero que lo hayan hecho estas fueron muy buenas entradas esta 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 y esta se dieron todas se dieron acá espero que hayan aprovechado sacar ganancias que es tremenda compañía también que seguimos rivian rivian está para acumular ok aquí para acumular 2 3 4 años movimiento bajista que puede venir buscar nuevamente los 34 puede venir buscar los 30 25 dólares para acumular ok luci muchachos luci me gusta que entró a los 21 nuevamente a ver dónde se robó a luci 21 70 aún la tenemos en acumulación bajista en movimiento pero para acumulación está que no se te sorprenda que venga a buscar los 13 nuevamente pero para acumular cuál es el problema seguimos le seguimos pegando ahí ok for también manejándola muy de cerca for mira rebote que tuvo fuera el día de hoy las entraditas que fueron a partir de los 14 muy bien sacando ganancia a los 15 si tú quieres dónde le esperamos nuevamente pues ahí a partir de los 14 93 o los 14 69 y el próximo movimiento a los 2 con 79 general motor también 37 dólares 38 dólares muy bien mira vino buscar los 41 con 26 muy bien en general motor para venir buscar a 50 la y la 20 para seguir retrocediendo ok pero aquí ya sacaste algo de ganancia los 37 no sé es así saca ganancia saca algo de profe y por lo menos porque mañana puede seguir procediendo de cuidado porque mañana podemos tener un mercado demasiado rojo por todos lados ok meli meli le estamos esperando por debajo de los mil dólares nuevamente en este momento tenemos 1125 en compresión no por debajo de la compresión acá me gusta a partir de los 958 la entrada que dieron a partir de los 888 pero que ya hayas tomado algo de ganancia ok seguimos palantir donde tenemos a palantir en este momento palantir a los 12 con 62 me gusta por debajo de las 50 en comenzando a partir de los 11 79 o el doble piso acá de los 981 ya sacaste ganancia me supongo si le pegaste a los 9 con 81 a partir de los 14 con 76 en palantir ok sofá y sofá y para mí está en acumulación vamos a ver si tuvo algún rebote el día de hoy sofá y la tenemos ahí a los 772 768 acumulación acumulación y no quiere perder doble piso no lo quiere perder no se ve tan mal 878 si mañana lo perdemos pero vamos a esperar a los 7 11 6 98 si los que lo vienen a buscar ok el roblox también rebotando el día de hoy roblox es para largo plazo todo lo que es metaverso vamos para largo plazo si estar cayendo y estás perdiendo lo que podemos hacer es estar haciendo cosas pero cuando venga a buscar los 39 38 36 y dos de hacer cosas ok y esto va para largo plazo dale cuatro años cinco años a esto que vamos a ver dónde está se le met también vigilando la muy de cerca se le met también ahí a los 113 ahí me gusta los 113 la estoy esperando a partir de los 104 por debajo de los 100 dólares en sí pero vale la compañía estamos muy por debajo del 235 ok y si también mirando la muy de cerca a y si en este momento la tenemos a partir de los 117 la entradita que me gusta para pegarle a ixi sería y que la dión la dio 113 ahí lo estábamos esperando a ixi y si me gusta porque te deja billete rápido baja pero te deja billete rápido o que esos son entradillas entramos salimos en el mismo día o el siguiente día ok si mañana nos da ese doble piso posible entrar nosotros los dos financieros ni pretendo celos ni te voy a decir mira entra acá no jamás ok tú tomas tu propia decisión pero si yo veo atractiva eso y yo le doy ahí le doy 109 mañana una entradita está la 20 para tomar ganancia yo sé que a ixi a muchos no les gusta ay no ixi no todo lo que es e-commerce pero se aprovecha al cuando están alejados de la 20 hacia abajo para un rebote que cuando venga acercarse a la 20 tomamos algo de ganancia no es para casarnos con ella sino que es para hacer billete muchachos es lo que estamos hacer billete ok lo mismo que win resort compañías de casinos vamos a ver donde tenemos a win resort en este momento 71 me gustan los 70 por debajo de los 70 ahora que me viene a buscar doble piso de los 66 muchísimo que mejor movimiento bajista ok mgm igual mgm me gusta ya dimos una pequeña entrita acá donde vino a quedar los 38 ahí es me gusta y es la zona para pegarle o los 36 dólares las vegas sanz también ojalá que venga buscando el piso de las vegas que sería muy buena zona para pegarle cuando venga a buscar los 31 sacamos ganancias con esto vengo que los 40 dólares saca ganancias saca profe ok hay los hoteles hay la estamos esperando la 200 casi nos da centrada la 200 le tenemos 86 me gusta la 200 los 85 por debajo que serían los 81 80 dólares o que seguimos baba también siguiéndola muy de cerca donde tenemos ahora en este momento la tenemos a los 101 nos de una entradita ahora los 98 muy buena ok pero cuidado porque puedes seguir retrocediendo porque las cosas están significando allá en china más el gobierno molestando las compañías más que supuestamente la van a sacar de acá de la bolsa de nueva york que tener cuidado siempre cautela más no miedo al mercado ok cautela sobre todo y otra cosa charles bunker está vendiendo su participación la mitad de las acciones está vendiendo ok ojo cuidado cuidadito que te lo dejo ahí como información seguimos vamos a revisar siempre el mercado chino vamos a revisar mío ni hoy dio una entradita a los 18 17 dólares ok acá pueden buscar los 17 18 8 aquí a los 19 20 horas sacando algo de ganancias porque puede venir a buscar la 20 para para seguir cayendo porque ni yo está cancelando toda la producción problema en la cadena de suministro problemas con los casos cerrando las fábricas allá en china que hay cuidadito que puede seguir retrocediendo si viene a buscar los 18 viene a buscar los 16 96 para mí son muy buenas zonas para pegarle al mío lo mismo que el auto el auto hoy en el premarca estuvo cayendo muchísimo estuvo cayendo acá tocando el doble piso acá de los 23 si tú le pega está ahí está sacando ganas a sacando por ejemplo que puede venir a buscar la 20 para seguir cayendo si mañana viene a buscar el doble piso de los 22 muchísimo que mejor para darle ok muchísimo baidu 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 viene a buscar la entrada que nosotros estábamos buscando por debajo de los 132 ahí la tenemos a los 133 me gusta los 130 o acá a partir de los 122 un rebote hasta la 20 tomamos ganas en movimiento bajista que puede seguir retrocediendo más ok seguimos vamos a revisar también los laboratorios laboratorios about la tenemos ahí rechazo o reventando la 20 se va a partir de los 120 para poderle pegar me gusta en la parte baja a partir de 216 o el doble piso de los 103 para esta compañía tremendo laboratorio que hay tremendo laboratorio seguimos alex technology también estamos vigilando muy de cerca en el sector de salud la tenemos a partir de los 409 me gusta el doble piso ahí se ve atractiva se ve atractiva el problema que bajista que puede venir a buscar los dobles el doble piso a partir de los 100 374 que ahí me gustaría por el doble piso a un rebote hasta la 20 para tomar algo de ganancia ok marbo también marbo casi nos da la entrada nosotros estamos esperando está cayendo con fuerza marbo ahí me gusta ya y a partir de yo lo estoy esperando a partir de los 59 0 1 pero a partir de ahí ya ya está interesante marbo que marbo lo que tiene que marbo se mueve muy lento ok pero a los 53 primera entradita la segunda la día vamos a partir de los 50 de los 49 o más abajo pero me gustó un rebote hasta la 20 cruce bajista de que tener cuidado pero esta compañía tremendo que seguimos shopify shopify ya tú sabes ya te mencionamos que quiere hacer un split de 1 a 10 o sea si tenemos una lo van a ganar 10 y aquí ya se sacó ganancia se le pegó a partir de los 511 se sacó ganancia a partir cuando vino a buscar los 781 que le podríamos pegar ahí dijimos el viernes que se miraba muy atractiva los 600 dólares o los 599 si lo hiciste ahí está ganando que puede seguir subiendo y puede venir a buscar la 20 sí ok a partir de los 661 donde me gusta a mí ya comenzando a partir de los 500 de 59 o los 500 son las zonas donde a mí me gusta para pegarle a shopify porque para largo plazo cuidado con ecommerce ok seguimos vamos a revisar oxy donde tenemos a oxy energía en este momento oxy ahora que viene a buscar con 100% la 20 por debajo de 57 podría ser el mismo un poquito más a partir de 56 o la 50 a partir de los 50 esto es para oxy ok vamos a revisar chevron también no la tenemos pegada a la 20 podría ser ok esto está cayendo porque petróleo está cayendo exxon movo exxon me gusta un poco más porque está pegada a la 20 y me gusta los 83 con gestión de riesgo todo momento porque si petróleo sigue cayendo va a venir a buscar por debajo de las 50 de 176 o la 200 los 65 dólares cuidadito ok vamos seguimos vamos a revisar también novamax la tenemos ahí los 57 mira si tú te gusta esto y vas para largo plazo se ve interesante se ve interesante el problema es que esto puede ser cayendo esto puede venir a buscar acá abajo muchachos tenemos dos acá el de los 49 que tenemos ahí por debajo de los 46 tenemos otro grande acá abajo que podría ser los 35 por debajo de ese los 25 dólares también puede venir a buscar ahí novamax ok cuidado con novamax pero si vamos para largo plazo yo yo la veo interesante para largo plazo ok seguimos recordándote yo no soy todos esos financieros te voy a decir dónde vas a estar metiendo ok es una opinión esto ok otra que se dio muy buenas entradas que fueron a partir 293 estamos hablando de automatic data processing la entradita de 293 espero que haya sacado ganancia a partir de 247 muy buena plata espero que haya sacado grande le pegaste ahí no tenga dejado quitarlo que el mercado ya te está dando ok sin igual sin estamos invirtiendo en esta compañía por dividiendo que está pagando por el momento 55 54 primeras entraditas podría ser cruce bajista que puede tomar el precio a la 200 a mí me gusta la 200 mucho 44 dólares me gusta para pegarle sin alcista alcista sigue alcista sigue alcista aunque esté retrocediendo sigue alcista ok me gusta la 200 perdieron 44 aquí podría ser si mañana viene a buscar los 50 ya está atractivo ya a partir de 50 me encanta para pegarle para mediano o largo plazo doble a alcoba donde la tenemos en este momento pegando la 50 me gusta la 50 a partir de los 79 o los 72 para pegarle a doble a ok game stone los amantes de game stone donde la tenemos apoyado en la 50 y no la quiere perder no quiere perder muy buen soporte a la 20 en este momento sosteniendo a game stop ok ahí podría ser una entradita si tiene una buena gestión de riesgo podría ser si tiene buena gestión de riesgo podría ser ahí en los 146 o los 141 que vino a tocar para sacar ganancia a la 200 sobre la 200 si perdemos la 20 vamos a buscar la 50 y 124 que es de un poco más atractiva si perdemos la 50 la vamos a esperar acá a partir de los 95 o los 71 77 dólares nuevamente porque ya se dieron esas entradas allá abajo ya se sacó ganas o que ella en sí igual ella en sí se dijo hoy en el en el premarque que si a ti te gustaba esto le podíamos pegar ahí por debajo de las 50 a partir de los 19 que ya ya estaba atractiva que si te gustaba esto que arriba entonces te tenía que gustar esto a los 17 dólares eso dijimos en la mañana y ahí está ya está ganando 18 dólares y mañana sigue retrocediendo probable que venga a buscar los 16 ahí ya está mucho que mejor para pegarle y ahí a ver qué sale a ver si la pompea nuevamente para sacar algo de ganancia ok también vamos a revisar lemonade que también hoy estuvo un día un rebote ahí importante para lemonade la tenemos seguir los 24 lemones ya se dio ya se le pegó acá a partir de los 17 ya se sacó ganancia a partir de los 3 cadores muy buena ganancia lo que le metieron ahí al lemonade ahí dijimos aquí sí ya está atractiva pero allá arriba no aquí ya estaba demasiado atractiva la vamos a dejar marcado por si viene a buscarlo nuevamente que ahí le damos otra vez ok este doble piso de los 17 36 ahí me gusta si mañana viene entramos para sacar ganancia a la 20 o arriba de las líneas móviles a partir de los 30 dólares otra vez ok muchachos pilas mañana puede ser un día difícil en los mercados no te desesperes no entrar en pánico cautela mantener la calma siempre importante manejar tus impulsos manejar tus emociones a tu favor no que te dominen por favor ok cuídense mucho que diosito me los cuide cada pendiente del mundo escrito que puede vete se vino a buscar el punto nosotros estábamos esperando ok espero que estemos acumulando en poquito a poquito ok nos vemos en la próxima que diosito me los bendiga cada uno de ustedes un fuerte abrazo cuídense por favor y pendientes mañana de los mercados que diosito hasta la próxima